¿Quién quiere portal? Este portal es para Galo. Creo que alguien quiere venir en portal por ti, aparte de tu flechada que está ahí atrás. Pero ¿quién está esperando por Galo, mi querido Adrián? Pues recibamos, por favor, a Corazón de Fuego Junior. Tiene 24 años, es de la Ciudad de México, es luchadora independiente. Hace una semanita apenas, que no tiene pareja, tiene un hijo de 6 años, vive con su mamá y, por supuesto, con su hijo, y le gusta entrenar, ir al cine con su hijo y comer. Corazón de Fuego Junior, me encanta tu nombre. Gracias. Luchadora. Sí, sí, sí. Ay, Galo. Luchadora. Luchadora. Qué sexy. En el ring de la vida y en el amor. Eso es todo. Exactamente. A ver, Corazón de Fuego, te voy a hacer una pregunta un poco avanzada, pero ¿has tenido intimidad con la máscara puesta? Es algo que siempre me da... No traes máscara. No traes máscara. Ah, no uses máscara. Es que como no te veo... Pero con equipo sí. Pero es que sin mascarita no hay fiesta. Pero ¿la puedes ocupar tú? Muy bien. Corazón, ¿qué quisiera saber de Galo? Este, bueno, para empezar, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿De actividades en general, en la vida o de una mujer? No, en general. Ok. Pues me gusta mucho ir al cine, leer, escribir, hacer ejercicio, divertirme. Este, abrazar a la gente. Soy una persona muy cariñosa. Oye, pues está genial, ¿no? O sea, me encanta que me abracen. ¿Y que te besen? Un poquito. No. No, o sea, en general, no yo, no yo. No, 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 preguntando lo de los besos, el muchacho. No, 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 o sea, yo ya soy alguien diferente. Bueno, ¿ya cambiaste? Sí, por eso vine de traje, porque busco una relación formal, entonces... Ah, mira. No, bueno, Galo ya está estando, pero se nos está volviendo aquí, mira. Hay que encontrar el amor, Galito. Marían. Oye, hermosa. Si yo, bueno, te voy a hacer una pregunta que yo te haría, si fuera él. Ah, no. Si yo saliera contigo. También es estando. Me refiero que si yo saliera con ella, fuera de las primeras preguntas que le haría. ¿Por qué corazón de fuego? Junior. Porque, bueno, Junior porque mi mamá es la primera, pero corazón de fuego, ¿por qué? Porque así como soy tierna, soy amable, soy muy linda como pareja, como mamá y todo, también tengo mi parte de ser agresiva, de sacar lo de fuego ahí. Ok. Hay fuego, aquí hay fuego. Y en el público, ¿pregunta? Mi nombre es Viridiana. Hola, Viridiana. Una pregunta para la flechada. ¿Cuál es tu posición favorita en el ring? Bueno, este, a mí lo que más me gusta es hacer la hurracarrana. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo es la hurracanada? ¿Cómo es? ¿Hurracanada? No, hurracarrana. Hurrac, ajá. Es la, pues, bueno, es una llave, es donde el luchador se la avienta con las piernas abiertas al hombro. Oye, corazón de fuego, ¿crees que eso lo puedes hacer con Galo ahorita que se levanta el portal aquí o no? Él tendría que saber un poco de la técnica. Exactamente. Que me la haga, que me la haga. Bueno, si no es esa, ¿pueden hacer alguna otra más fácil? Eh, le pudieran ponernos de una cruceta, claro que sí. Ay, no, pues ya vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Galo. ¿Le diste, le diste un beso? ¿La besaste? No, 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 la mejilla. Fue aquí. ¿Cuándo fue? Fue como el de Yua y Yos. Aquí en la... ¿En el qué? Como el de Yua y Yos que fue aquí en la mejilla. Ay, Galo, yo dije, no, que ya estás cambiando, que ya no eres el niño. Yo también soy alguien formal. No, pero, pero, hurracarrana, hurracarrana no puede hacer, güera, porque me lo deslucan. Bueno, a ver, a ver, amorosos. Bueno, corazón de fuego. Algo que sea sencillo para Galo y que se pueda demostrar aquí. Algo que no lo vayas a deslucar, básicamente. ¿Se puede o no? Pues, lo normal, lo más típico es una llave así. ¿Lo tiras? ¡Muy bien! Así que ya sabes, mi querido Galo, ya sabes, si quieres cita y luego te quieres pasar como que, ay, que el besito no sé qué. Sí, directo, una manita ya. No, soy técnica. Soy técnica. Un poquito ruda a veces, ¿no? Bueno, pues sí, soy técnica, pero a veces se me sale lo ruda. Cuando deberes, se sale lo ruda. Cuando se pasan de lanzas. O sea, que tú sabrás. Debes tener cuidado, Galo. Pues yo creo que sí, vámonos de cita. ¡Eso! Muy bien, pues a van de cita. Vamos a ver si practican la huracarrana estos muchachos. Tenemos una sí, 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 sí Disfrútenlo mucho con responsabilidad y que así sea. Gracias. Muy bien. Pues vámonos entonces a practicar más llaves y más cosas. Pórtate bien, Galo. Pórtate bien. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.